A sólo pocos días de las elecciones municipales del 28 de octubre, las autoridades de la provincia de Yanquihue de distintos servicios públicos se reunieron para coordinar el trabajo que se realizará durante la jornada de los comicios. El gobernador de la provincia de Yanquihue, Francisco Muñoz, señaló que se está realizando una campaña informativa previa a las elecciones donde se aclaran temas como el hecho de que este año no es necesario que quienes decidan no votar, deban justificarse ante las autoridades. Hemos lanzado una campaña para clarificar cuáles son las obligaciones y los derechos de los electores de ese día. Hay que clarificar que el voto es voluntario y tanto los electores antiguos como los nuevos no tienen la obligación de excusarse el día 28 de octubre. Lógicamente, en nuestra instancia como gobierno el llamado es a expresar su voto, pero hay que clarificar que no es obligatorio el voto en esta oportunidad, por lo tanto no es necesario que ellos se excusen si es que no asisten a votar el día 28. En tanto, el comandante Eduardo Galdámez, en representación del jefe de plaza de la región de Los Lagos, el general Juan González, manifestó que en total serán 300 los efectivos de las Fuerzas Armadas que estarán distribuidos en las cuatro provincias durante la jornada de elecciones. El día de la votación nosotros tenemos un despliegue de aproximadamente de unos 300 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a estar desplegados en la región distribuidos en las cuatro provincias y ya las Fuerzas Armadas están preparadas para poder asumir los locales de votación a partir del día viernes 24 a las 14 horas y vamos a tener un centro de operaciones instalado en la ciudad de Puerto Montt donde vamos a centralizar toda la información. El director regional de Registro Civil, René Schmid, explicó que durante estas semanas se están realizando jornadas de capacitación a los nuevos vocales de mesa en las distintas comunas de la región. Se están haciendo capacitaciones en las distintas comunas en las que alcanzamos para los nuevos vocales de mesa. Comenzamos el día de ayer y vamos a terminar la próxima semana a través de toda la región. Finalmente, las autoridades recordaron que el único documento válido con el que se puede emitir el sufragio el día 28 de octubre es el carné de identidad vigente.